¡Aplausos! 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 Yo les quiero hablar a todas las personas que están aquí por primera vez Y también a las personas que ya tienen tiempo Pero yo los invito a que sea como su primera vez Yo tengo 13 años haciendo este negocio Y seguramente, como ya he comentado varias veces Yo me acuerdo cuando yo venía a los eventos de USANA aquí a Estados Unidos Que siempre sigo viniendo Pero yo venía a la gente que decía No, ya tengo 10 años Dicen, ¿no estás como Matusalén? Yo no tenía el poder de verme en el negocio tanto tiempo Yo sabía que lo iba a hacer Pero desde 10 años parecía mucho tiempo ¿De qué les quiero hablar hoy? De duplicación De verdad, ustedes no tienen por qué creer Pero ojalá crean Lo que les voy a decir No saben ustedes la oportunidad tan grande que tienen hoy De estar aquí De verdad Y voy a hablar un poquito más de eso durante la charla Pero hay otro país dentro de este país USANA está poniendo todo el dinero Tenemos la fortuna de tener a Marta Léverez Que casi, casi tiene la chiquera junto con el señor Carlos Ledesma Para el cual tiene un fuerte aplauso El vicepresidente de América Latina Y del mercado latino Un fuerte aplauso para mi hijo Yo tengo la decisión de conocer al señor Carlos Ledesma Desde que él estaba en el Wilco Él empezó ahí Y crecimos juntos ¿Sí? Y la verdad Yo he visto todo su desarrollo Y ver ahora La visión que se tiene para este mercado Es algo que de verdad Ustedes tienen que tomar ventaja No sé Qué es lo que tú Estés decidiendo Estamos a punto de terminar Pero yo te invito Que tengas una decisión de calidad Algo Que tú puedas decir ¿A cómo estamos hoy? Eso es lo padre de estar en USANA Que no sabes ni qué día es Que tú puedas decir El 8 de abril Mi vida cambió Yo te puedo decir Que el 1 de marzo del 2004 Mi vida cambió ¿Por qué? Porque yo entré a USANA Te puedo decir La fecha de la primera convención internacional Te puedo decir Porque son las fechas que me marcaron Y eso va a depender de ti Y ese tema es muy interesante Para mí es la clave de hacer este negocio Ese negocio No es difícil No es fácil Es simple Y si tú logras entender esta parte Que la duplicación Es la llave para hacerte ser tu negocio Créeme que te va a ayudar muchísimo Voy a poner unos ejemplos ¿Cuál es el éxito de las franquicias? Tú ves un Starbucks Ves este Un La franquicia de Lion King Si es una franquicia Del software Del McDonald's Todas las franquicias ¿Qué es lo que tienen en común? Un sistema Pero ellos ¿Qué es lo que están copiando? El sistema Ellos copian El éxito Ellos están copiando el éxito Ellos ya saben que algo funciona Y lo hacen exactamente igual Por eso puedes ir a cualquier país Y pedir tu bebida favorita en el Starbucks Sabes que es igual Que vas a ver igual Que te la van a pregar igual Porque el éxito ya está aprobado Yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú copias el éxito? ¿Tú estás copiando el éxito? ¿A quién copias tú? Anthony Robbins Uno de los gurús del desarrollo personal Habla De que tenemos que aprender A modelar el éxito Yo te invito a que escojas Varios mentores De diferentes áreas de tu vida En el área financiera En el área de salud En el área espiritual En el área de negocio Pero escoge a personas que tú digas Este es mi 10 Hablaba el otro día De la tecnología de lo obvio ¿Qué fue lo que hicieron los japoneses Después de la segunda guerra mundial? Quedaron devastados En 1945 Por las dos bombas atómicas Y sin embargo Hoy se Es una potencia mundial ¿Por qué? Porque ellos aplican La tecnología de lo obvio ¿Qué dice la tecnología de lo obvio? Identifica al mejor Copia al mejor Iguala al mejor Y supera al mejor Entonces Yo te invito A que tú te des cuenta de esto Copia el éxito Ahorita todos los que están aquí En el mercado latino Y que tienen la oportunidad De que están viviendo líderes de México De verdad Todos los que estamos aquí La única diferencia entre nosotros y tú Es que empezamos antes Y pusimos el trabajo Este no es un negocio de antigüedad Es un negocio de compromiso Si tú te comprometes hoy A tener grandes resultados Créeme que de 2 a 5 años Te vas a hacer diamante ¿Cómo lo puedo decir? El señor Ricky Ramírez Se hizo diamante en 5 años ¿Tú por qué no lo vas a hacer? Todo depende del grado de compromiso Que tú tengas Entonces Algo bien interesante Que me enseñó uno de mis mentores Es que todo En este negocio Se duplica Cualquier cosa que hagas Nada más que te tengo una noticia Lo bueno Lo bueno solamente se multiplica El 3 Se duplica el 30% O sea Si tú eres una persona Que vas a estar duplicando Fíjate bien que vas a duplicar Porque solamente Te van a duplicar el 30% Las cosas correctas ¿Y qué crees? Que lo malo Se duplica un 200% Si tú haces algo mal En este negocio Y vas a tener un montón de gente Haciéndolo Y mejor que tú O sea Bien equivocados ¿No? Si tú eres una persona Que empieza a enseñar La presentación sin corbata Al rato vas a tener Una persona Que está enseñando La presentación en short Si tú de repente Permites que haya un bebé En una presentación Al rato te traen 5 Y juguetes Y terminas con una guardería Dando la presentación Y con un perro Lo malo se duplica Si tú eres de las personas Que llega tarde a los eventos No llegas a los eventos O no vienes a los eventos Tu grupo ni siquiera Va a ir Entonces ustedes están En un punto súper importante Ustedes son mucho más grande Como decía Carlos Mucho más grande De lo que era México Cuando empezamos O sea Ustedes tienen un mercado Impresionante Entonces la pregunta es ¿Qué vas a duplicar? Te voy a decir varios tips Que espero que les funcionen ¿Si? Número uno Presentar Tienes que presentar el negocio Aprende la presentación La parte más difícil de este negocio Es presentar A la gente nos da miedo Este... Nos sentimos nerviosos Sentimos que no le entendemos a los números Pero si tú das la presentación Ya hiciste la parte más difícil Presenta Ahora Da la presentación completa Yo me encuentro mucha gente Que les digo Ya les presentaste Pues ya medio le explique No, no, no O le presentas O no le presentas Porque usada No te paga un medio cheque Entonces Apréndete la presentación ¿Cuál es mi recomendación? Que des mínimo una presentación Al día Una el lunes Otra el martes Otra el miércoles Otra el jueves Otra el viernes Otra el sábado El domingo descansa Tienes que presentar diario Tienes que presentar diario Y te voy a comentar algo Porque cuando se dice tienes Parece como que es una obligación Y voy a hablar también de eso un poco En toda la charla Pero tú tienes que encontrar un porqué Que fue como inició este día Tú tienes que encontrar una razón Para que no tengas que Para que te urja Tienes que tener un sueño Por ejemplo Ahorita con Carlos Nos hemos visto más en otros países Que en México Porque vamos ahora en Colombia Luego estuvimos en Houston Luego en San Antonio Ahora en San Diego Y o sea Después de la apoteótica celebración Que tuvimos de 14 mil personas En la Ciudad de México Que fue de locos Impresionante Pues no lo he visto Pero yo he estado Regresando a México Por dos días Y tengo mucha gente allí Que ya no sé qué decir A ver ponte a leer este libro Porque no los puedo inscribir Porque como voy a salir Tengo que empezar su EPP con ellos Entonces ya me urge regresar ¿Soy mejor que tú? No Me busqué un sueño Un sueño Un sueño que me apasione Entonces yo no tengo que dar la presentación Me urge dar la presentación Búscate un sueño Para que te urja dar presentaciones Para que no tengas nunca que hacer el negocio Los eventos Siempre asegúrate ir con invitados Ahorita tenemos el próximo gran evento El magno evento Que es la convención internacional Los 25 años Cada convención es una locura Y esta no me imagino que van a ser Porque cada vez pasa una convención ¿Quién ha estado en la convención internacional? Levanta la mano Y todos decimos ¡No! ¡Esta es la mejor! Y pasa otro día Y dices no O sea ya no la van a poder superar Y siempre la superan Yo no sé que van a hacer ahora Si van a tocar dragones Pero yo no sé que va a pasar Pero además son los 25 años Entonces tú tienes que ir con invitados Te voy a decir algo que yo aprendí de mis mentores Si tú crees que tú vas a hacer el negocio por ti Solo estás equivocado Este negocio no lo construyes tú Ese negocio se construye con eventos Así es como yo he construido mi negocio Yo trabajo con las personas Doy presentaciones Y les promuevo el próximo evento Los llevo a un evento Yo sé que el evento va a trabajar por mí Aprovechen los eventos Cualquier clase de eventos que empiecen a tener aquí En el mercado latino Apóyense Aprovechenlos De verdad Es la mejor manera de crecer tu negocio Si tú te dedicas a promover los eventos Y asegurarte que siempre vas a llevar invitados Tu negocio siempre va a crecer Nosotros tenemos unos eventos cada 5 o 6 semanas Que les llamamos seminarios Donde invitamos a líderes para que nos compartan Técnicas y su testimonio Mi meta personal es llevar 10 invitados ¿Lo logro siempre? Pero la tengo siempre Porque yo sé que cuando yo llevo un invitado Ya no tengo que hacer nada Él ya entendió Ya le explicaron Vio Porque luego la gente está contigo Y dicen No, pues a lo mejor él me quiere convencer Pero él no Él no se puede sentar allí Se va al baño Interroga a otra gente Se da cuenta que todos hablamos de lo mismo La gente se convence a sí mismo Entonces toma ventaja de los eventos Audios Creo que ya está Parece que todos nos decimos Recuerden hablar de lo mismo ¿Te fijas? Audios ¿Por qué? Porque te tienes que reprogramar para el éxito Dedícate a escuchar audios De verdad No Está bien escuchar música Pero yo te voy a decir Al principio a mí me costaba trabajo escuchar audios Cuando yo empecé en esta industria Me decían ¿Tienes que escuchar audios? Y me gustaba mucho la música Y decía Bueno, ¿cómo le hago si me gusta la música? Entonces me ponía una gratificación diferida Decía Voy a escuchar un audio y dos canciones Y luego ponía un audio y dos canciones Yo te invito a que hagas lo mismo Hasta que yo en un momento Que ahora Realmente pongo música y digo Híjole No, mejor un audio Te lo juro Escucho audios todo el tiempo Vuelvete adicto a aprender Es la mejor manera de aprovechar tu tiempo No escuches noticias No veas noticias Limpia tu mente Si tú quieres construir un negocio grande Tienes que construir unos pensamientos grandes Y tú Te conviertes como el tipo de Tú te asocias Y a veces pensamos que la asociación Tiene que ver solamente con estar sentado junto a alguien La asociación tiene que ver en el intercambio de ideas ¿A quién escuchas? No escuches noticias No Nada de eso La lectura Poco puedo decir acerca de los libros A mí realmente Tú ves la persona que tengo Que estoy yo aquí después de 13 años Y yo no soy La persona que era antes Yo tenía una autoestima por el piso Era totalmente diferente Había aprendido cosas que no me ayudaban a ser mejor persona ¿Qué hacen los libros? Los libros te limpian la mente Los libros Los libros Acrescentan Tu imagen Los libros te hacen crecer En pensamientos Tú quieres cambiar tu vida Tienes que cambiar tu manera de pensar Yo lo dijo El Iberto Ábalos Toda la gente quiere que cambie su vida Pero no quieren cambiarse ellos mismos En la medida que tú mejoras como persona Tu vida va a mejorar y tu negocio también Me gusta mucho como dice Carlos Que este negocio de Usana Es un negocio de desarrollo personal Donde nos pagan por cuidar nuestra salud Leer libros y convertirnos en mejor persona Si te conviertes en diamante De verdad Por eso te van a pagar Entonces tienes que leer Tienes que ser la persona que más lea en tu organización Yo no sé si sepas Pero un libro por lo menos Representa 5 años de experiencia de una persona Imagínate si tú lees un libro al mes ¿Cuántos libros son al año? 12 ¿Qué estás aprendiendo tú? 60 años de experiencia Todo lo que haya pasado en tu vida Cualquier problema financiero Mal de amores Lo que sea Ya le ha pasado a alguien Hay un documento Se llama Raymond Samson Y dicen La gente no sabe dónde está el dinero Por eso no va a las librerías Ahí está el dinero Porque la riqueza está dentro de ti Este negocio no se trata de que te conviertas en otra persona Se trata de que tú descubras realmente quién eres Usana es el mejor vehículo que tenemos Para dedicarnos a convertirnos en las mejores personas A través de un negocio tan loable como es compartir salud Invierte en tu negocio ¿A qué se refiere esto? Te invito a que compres boletos Cada vez que vayas a un evento No compres nada más tu boleto Yo me encuentro muchas personas que dicen No, no, si yo voy a ir Ya tengo mi boleto Lo voy a comprar después Aparte, ya no lo compré en el momento Después ¿Sabes qué? La pregunta no es si tú vas a ir Si tú realmente ya entendiste este negocio Ya te queda claro que Los eventos es como tomar agua Tienes que estar en todos ¿Para quién es el primer evento de este año? Levanta la mano ¿Para quién? Ok ¿Para quién es su segundo evento? ¿Sabes qué va a pasar si tú haces este negocio en serio? Va a llegar un momento en que este va a ser tu vida Cuando estás empezando Cuando estás empezando Vas cada tres, cuatro meses O a una celebración una vez al año Y te quedas maravillado por lo que aprendes Porque te sientes entusiasmado Te llenas de energía Te sientes lleno de esperanza Si tú haces en serio este negocio Te vas a dar cuenta que esa va a ser tu vida diaria El otro día estaba yo en un restaurante en la Ciudad de México Y estaba desayunando y leyendo Ya no conocen ahí tanto Porque aparte con este negocio como aprendes cosas ¿Si? Aprendes cosas que todos sabemos Pero que no practicamos Por ejemplo como el libro de cómo ganar amigos Que nos dicen cosas que ya sabemos hacer ¿Cuál es? Decir buenos días Buenas tardes Buenas noches Con permiso Preguntar el nombre de las personas Hablarle por su nombre Entonces estaba yo platicando ahí Porque ya me conocen las mecenas de cualquiera Estaba porque como a todas las saludo Entonces todos se acuerdan de uno ¿Por qué? Porque nadie las toma en cuenta Entonces bueno A lo que voy es que de repente Me empezó a decir ¿Cómo está usted? ¿Qué leyendo? Siempre leyendo Yo estoy al gusto Y ya empezó a platicar Un super accidente que hubo en la Ciudad de México No me digan ¿Con qué no ven las noticias? Y yo pues no Y ya le quería platicar Le dije no, no me digan Pero hasta insistía en querer platicarme Tenía como 5 días que había pasado En este negocio te vas a desconectar del mundo Del mundo Mucha gente dice Pero es que no me quiero Tengo que saber qué pasa No tienes que saber qué pasa Tienes que meter la información positiva a tu mente No permitas que nadie te eche basura a tu cerebro Entonces invierte en tu negocio Ten pasión Ten pasión en hacer este negocio ¿Sabes cuál es el regalo más? Bueno, yo tenía muchísimos regalos ¿Sabes cuál es el regalo más grande a mi entender personalmente que yo tengo de este negocio? Que tengo 13 años, acabo de cumplir Y estoy bien apasionado Yo no sé cuántas cosas tú conozcas que después de 13 años te tengan entusiasmado La vida no es respirar La vida para mí no es comprar cosas La vida es que no haya lunes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes Para mí la vida es que todos los días sean llenos de alegría Que te sienta apasionado Yo me siento bendecido por tener este negocio ¿Por qué? Porque los audios, los eventos, el asociarme, el acercarme a mentores El estarme asociado en esos eventos En cuidar mi mente En ser muy selectivo Así como escogemos lo que comemos También soy muy selectivo Como decía Andrea De saber con qué personas invierto mi tiempo Decido no escuchar a personas que son negativas Hay uno que leí y decía Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para discernir Con cuántas personas tú puedes pasar 5 minutos Y con cuántas personas puedes pasar 5 años Muchas veces estamos con personas que no aportan a nuestra vida Y porque son nuestra familia y los queremos Estás allí y te están aventando criptonita Entonces para mí de verdad Lo más interesante es que tú tengas pasión por vivir Y la pasión solamente te la va a dar un sueño ¿Cuál es tu sueño? Yo te pregunto ¿Cuál es tu más grande sueño? Me he encontrado personas que dicen Es que mi más grande sueño es renunciar a mi trabajo ¿Sabes qué? Ese no es un gran sueño con todo respeto Porque en cuanto llegues a oro Se te va a acabar el hambre ¿Cuál es tu gran sueño? Tienes que tener un sueño Tienes que tener un sueño que crezca junto contigo Por eso tienes que leer Por eso tienes que ir a eventos Tienes que tener un gran sueño ¿Para qué? Para que todos ustedes que son súper afortunados de estar aquí De verdad Se los digo No tienen ni idea del mercado en el que están Están en el país donde está lleno de migrantes Que vienen buscando un sueño Allá en México les tenemos que presentar a la gente Para ver si tiene un sueño Aquí la gente no cayó en paracaídas O sea, tú no te acuerdas a alguien que se diga ¿Cómo terminé aquí? No Se vino porque estaba buscando un sueño Porque a lo mejor sus papás, sus mamás Querían dinero, mejorar ¡Ya tienen un sueño! Pero a lo mejor la vida de la comodidad Del confort, del conformismo Los ha atrapado Y volteamos a ver a la gente de alrededor Y decimos Ya estoy bien Porque nuestra tendencia es compararnos Como estábamos antes Y seguramente mucha gente allá afuera Que está aquí Está mucho mejor que de donde viene Y creen que ya han llegado Y se nos ha olvidado el sueño Pero nosotros somos mensajeros de esta misión Donde podemos ya La gente tiene un sueño Tenemos que darle la presentación A todo el mundo Y tener pasión La pasión es contagiosa La gente se tiene llegando como loco Que diga ¿Qué tiene este tipo o esa tipa? Tampoco tanto como yo, ¿verdad? Porque yo le exagero ¿Verdad que así soy yo? ¿No? Nos emociono ¡Aptitud! En mi concepto El 4% es aptitud Solamente el 4% Que es aprender a contactar Invitar Presentar Cerrar Capacitar Crear equipos Verificar progresos Duplicar Etcétera, etcétera Pero para mí Lo que yo he aprendido Y yo no sé si estoy correcto Pero te lo quiero compartir Porque estoy aquí para compartirte, ¿no? Es que este negocio Se basa en actitud del 96% Cuando yo entré a esta industria Yo decía Bueno, para los que están ahí enfrente Pues sí es muy fácil hablar Pues con esa lana Pues hasta yo hablar igual Eso pensaba yo Porque mis archivos eran de pobreza Y un cerebro así de este tamaño No Primero tienes que tener la actitud Tienes que pensar como diamante Tienes que tratar tu negocio Como si ya fueses un diamante De hecho ya lo eres Lo eres en el futuro Lo que te separa es el tiempo ¿Qué tan largo puede ser? ¿Qué tanta hambre tienes? Si tú haces el negocio Como se hacía antes Con cuatro centros de negocio Más el bono de liderazgo Más el bono de PA Son 6,850 dólares semanales Sin contarnos un MFP 6,850 dólares semanales ¿Te cambiarían la vida? Sí Si tú ya ganas Vamos a suponer Ya pasaron 2, 3, 4, 5 años Es 2020, 2021 Tú ya ganas casi 7,000 dólares semanales Y ya no vas a trabajar tanto en este negocio Vas a trabajar 5 horas O 10 horas a la semana 2 horas de lunes a viernes Porque tienes estilo de vida Tienes una organización Tienes un sistema Se puede trabajar inteligentemente ¿Cuánto vale tu hora Si divides esos 7,000 dólares entre 10? ¿A 700 dólares? Algo así Pues no sé Pero usted sabe más cuánto Yo soy malo para los duelos ¿Cuánto? Cuando tú estás con una persona Ponle urgencia Ponle pasión Ten actitud De verdad Ustedes Quiero continuar con esto diciéndoles Están en el mejor mercado En Estados Unidos Todo el mundo sabe Que el mercadeo en red funciona A lo mejor la gente no está interesada En desarrollarlo Pero aquí en Estados Unidos Ya no es un mito Aquí en Estados Unidos Es el país del network marketing Más del 55% Según Varios estadistas De los últimos millonarios En dólares Se han hecho a través De esta industria Aquí la gente sabe Que el mercadeo en red funciona No es como en México Dicen ¿Será legal? Ay no te creo Pues ni si fuera creo ¿no? Pero así son allá Aquí no Aquí la gente ya tiene un sueño Aquí la gente ya sabe Que la industria funciona Aquí todo el mundo Ya tiene el hábito De tomarse suplementos ¿Cierto o no? Todos los güeros Y aparte los llegamos Los que no somos tan güeros Y lo copiamos Y se toman vitaminas Ya está todo hecho Hay un montón de compañías La gente toma suplementos Es el país de las tarjetas de crédito Todo el mundo puede hacer Su pedido automático No es como en México Que de verdad estamos de repente De las dos que dicen No, no te la doy Porque me van a clonar Aquí todo el mundo usa Para pagar los estacionamientos Allá la tienen Pero guardada debajo del zapato Porque le dan pavor a mucha gente Aquí ya está todo hecho Ustedes tienen 25 años Tienen todos los productos Al final tenemos que hacer Mercado Negro Para llevarlos Tú ya los tienes Te quiero invitar Saliendo de aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser prendido? Así te vas ¡Ay, qué padre! ¿Qué pasa? La motivación es como cuando te bañas No te dura para toda la vida Ya bañas ocho días Pues váyate otra vez No, o sea La motivación no dura La tienes que alimentar Mucha gente está buscando Que algo lo motive de fuera Búscate un sueño Para que te automotives Para que te hagas responsable Como decía Elberto Ábalos Para que no seas Víctima Las personas que buscan Que los motiven afuera Son víctimas Porque piensan que el éxito Está fuera de ellos El éxito está dentro De nosotros Solamente tenemos que manifestarlo Somos un regalo De Dios Nuestro cuerpo Pues una Maravilla Lo que explicó Jorge Vasquez Me impresionó No dejo de Maravillarnos Y que estamos vivos Y no tenemos pilas Es un regalo ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Entonces te invito a este plan de 90 días Igual si lo quieres seguir o no Si no se lo puedes agregar lo que vas a hacer Pero bueno, ya se ha dado bastante Pero vamos a ver Te lo quiero compartir Número uno Presenta por lo menos una vez al día De lunes a sábado De aquí a durante 90 días Si tú no das la presentación Te vas a acordar de lo que te voy a decir Esa noche te vas a acostar y te vas a decir Hoy no abrí mi negocio Si ese día no das la presentación te vas a acordar de esto Hoy aplacé un día más ser diamante Toda esa actitud Mucha gente yo me acuerdo Cuando yo empezaba en este negocio Me decían ¿Ya diste otra presentación? Le dije no, ya di una menos Una menos para el club del millón de dólares Una menos para ser diamante Una para ser libre Una para lograr todos mis sueños ¿Qué más? Vícete para el éxito Te vas a sentir mejor Crea archivos de prosperidad En tu cabeza Vístanse para el éxito Tratemos este negocio Tenemos un negocio de un millón de dólares La imagen del negocio somos nosotros Tratemoslo como un negocio millonario Seamos educados Vistámonos bien Salgamos a presentar No veas televisión No veas televisión para nada O sea, no le enciendas No le bajes el volumen No la prendas No veas la tele Mira, yo Tuve una vez tele Hace mucho Cuando veía un cuarto azotea Y luego me embargaron Que se la llevaron Después Ya cambié de vida Y después leí una estadística Acerca de cuánto tiempo inviertes en una televisión Y decidí que me iba a comprar Y hasta la fecha Tengo como dos años que viviendo con una pantalla para ver videos Y no lo he hecho Porque si miras el alterón de libros que tengo que leer No me da tiempo La vida es muy corta Y hay tanto que vivir No veas tele Luego Esto que me recomendó un mentor Y tal Está en el libro de cómo cantar amigos No critiques O sea, no critiques nada Ay, Luzana no me mandó esto Ay, Fulana no sé qué O sea, no critiques No critiques No mientes criptonita No condenes Ay, pero él ya no sé qué No condenes No te quejes Ay, está muy caliente Ay, está muy tarde Ay, está muy eso No te quejes Yo me acuerdo cuando yo escuché esto De no critiques, no condenes Y no te quejes Y te lo he dicho muchas veces Yo dije ¿Y de qué voy a hablar? La verdad ¿Y de qué voy a hablar? Porque tenía un chip diferente Y ponle actitud a este negocio Yo te invito a que salgamos de aquí Y tomemos acción Y qué bueno que no hablan español Los de acá al lado Miren, con todo respeto Ellos tienen 25 años Y aquí Apenas estamos empezando A agarrar forma Y ya tenemos una dirección Y una estrategia Y... Perdón por poder decir Tanto el trabajo Tan loable que ha hecho Este... Marta y su equipo Y ahora también Carlos Pero de verdad Ha sido una nación Tan grande Tratante conglomerada Junto con Puerto Rico Y todo Y crear un foco Y una dirección Y ahora ya con el último foro Que tuvimos de visión En San Antonio De verdad O sea, firmamos contratos De confidencialidad Pero con el muero de manos De decirles Todo lo que viene Todo lo que Usana va a hacer Es más, ya no me estarías oyendo Estarías pero corriendo Saliendo A invitar a todas las personas Dale la presentación A todo el mundo Tenle una actitud de diamante Decide que tú vas a ser El primer diamante latino Decide tú lo que quieres Tú lo que quieres Te la quieres pasar en el freeway Comiendo en el auto Teniendo dos trabajos ¿Qué quieres? ¿No quieres decidir A qué hora salir Para no tener tráfico En el freeway? ¿No quieres decidir A qué ciudad quieres trabajar? ¿Sabes qué? Me gusta en Nueva York Siempre he querido conocer Ah, puedo tener downes allá Vas a poder viajar Para toda la Unión Americana Aquí hay personas De todo el mundo Tienen un gran mercado Los latinos somos personas De trabajo Ustedes están aquí por un sueño Ya tienes tu sueño Rescátalos Sácalo Usar es un vehículo económico Que te va a permitir A ti lograr Cosas que ni te imaginas Yo soy Yo de verdad Digo ¿Cómo es posible Que algo Tan simple Con todo respeto Sea tan poderoso Y transforme La vida De miles de personas Con este negocio Que cualquiera puede hacer No importa Si tienes estudios No importa Si no tienes estudios No importa Si estabas trabajando Y dejaste años de trabajar Porque te dedicaste a tus hijos No importa absolutamente nada Tenemos un gran negocio Que te va a permitir Cambiar la vida De ti Y de las personas Que amas Pero la única manera Que tú vas a salir Y tener una gran actitud Es si tú te reconectas Con tu sueño ¿Cuál es tu sueño? A mí me encanta hablar de los sueños Y la gente piensa que tiene que ver Con no hacer nada No, tener un sueño es hacer mucho Porque es preguntarte realmente ¿Para qué naciste? ¿Naciste para comprar cosas nada más? ¿Tener tu casa? ¿Viajar? ¿Para qué? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Me acuerdo de alguna oportunidad Que tuve de tomar un taller Y estos monjes Me acuerdo que decían Tenemos que ir cada día De tal manera que tú y yo Lleguemos a la noche Y podamos decir Hoy puedo morir Porque vi todo No me quedé con nada Yo creo que la vida En mi opinión personal No es simplemente Estar alcanzando objetivos Yo siento que es tener un objetivo Siempre que perseguir Que te mantenga apasionado Que te permita Sentirte agradecido A cada momento De verdad Yo estoy aquí para decirte Así como yo Me acuerdo cuando yo fui lleno de esperanza A la primera convención de Utah Yo sabía que era una gran compañía Pero cuando la vi Me llené de muchísima esperanza Porque me dije Esa es la compañía Que va a cambiar mi vida Esa es la compañía En la que yo voy a poder hacer Mi proyecto de vida En esa compañía Yo voy a poder soñar en grande En esa compañía Voy a poder poner toda mi pasión En esa compañía Yo voy a poder soñar en grande Soñar en grande ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te mueve? Yo seño con tener 100 diamantes Te voy a compartir unos sueños que tengo Pero imagínate Si ya tú eras esperanza Y lo haces Maximizamos dentro Tres centros de negocios Son como 4 mil dólares Si ganas 4 mil dólares Semanales En cuatro semanas ¿Cuánto estamos haciendo? 16 mil Los meses de cinco son 20 mil ¿Te importaría a ti donar mil dólares al mes? Si fuéramos 50 esmeraldas Serían 50 mil dólares Cada mes Donde tú y tu equipo pueden decir ¿A quién le cambiamos la vida? ¿A quién vamos y ayudamos? ¿A ayudamos a estos feminatos? ¿A ayudamos a estos enfermos? ¿A quién vamos a ayudar? Te invito a que tomes este negocio Y te des cuenta Que tienes una oportunidad grandísima Todos tus sueños se van a realizar Créemelo No de la noche a la mañana Toma tiempo Pero créeme que el trabajar este negocio Y encontrarte amigos Personas Que tú no antes No las conocías Y ahora son parte entrañable de tu vida Eso te llena de ilusión De esperanza De alegría El sentirte útil No solamente que tienes logros tú Sino que tú has logrado De alguna manera impactar un poco Aunque sea en otras personas Creo que es lo más loable Que tiene este negocio Todos morimos por servir Nos encanta ayudar Es parte de nuestra naturaleza Nuestra naturaleza humana es recibir Pero nuestra naturaleza divina es dar Por eso este negocio nos encanta Porque damos, compartimos Podemos soñar Te invito a que saliendo de aquí No te quedes entusiasmado Tomemos acción Pongámonos a trabajar grandísimamente Y créeme Que si tú de verdad Te entregas Te apasionas Te vuelves loco No escuchas a nadie Tengo una de mis mentadas que decía No escuches a la gente Que no tiene lo que tú quieres No escuches a la gente Que no tiene los resultados Escucha a la gente que pasó por aquí Que son personas como tú y como yo Que únicamente han decidido Comprometerse y cambiar su vida A través de cambiar a otras personas Y tus sueños se van a hacer realidad Y un día vas a venir a una celebración Y no te vas a sentar allá atrás Vas a sentarte al frente Porque ya me tengo que ir Te vas a sentar al frente Y vas a bajar Y vas a ir en otro auto En el que siempre soñaste Y un día Platicando con un distribuidor Le vas a decir, ven Y vas a tomar el freeway Le vas a decir, mira Ahí viví yo Ahí viví yo Era un diamante y viví ahí Y mucha gente me dijo que no Y mucha gente se rió de mí Pero yo siempre Siempre quedaba un diamante Tú eres un diamante Hagamos de este mercado latino Que resuelve señores Tenemos un gran mercado Ustedes son bendecidos Los de México tenemos que venir a trabajar Y ahora con los de las trompadas Los tenemos que estar Que andar diciendo Que venimos Tú ya estás aquí Entonces Tomen ventaja Pon la actitud Y sabes qué Si realmente haces este negocio Y te comprometes Y te buscas un sueño Nos vamos a ver En los hoteles En los aeropuertos Y en las playas del mundo Gracias Señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!